Oh my love Oh my love, oh my love, oh my crazy love Todo lo que siento te lo digo en mi canción Sabes que me vuelves loca y estás quebrando My heart, te cruzaste en mi camino Eres lo que más me gusta y te sueño Every night tú cambiaste mi destino Si no estás yo te salgo a buscar Necesito volverte a encontrar Oh my love, oh my love, oh my crazy love Quiero que mi música llegue a tu corazón Oh my love, oh my love, oh my crazy love Todo lo que siento te lo digo en mi canción Sabes que no existe nadie, nadie existe Y my life que yo haya amado tanto Te quiero tener conmigo porque nuestro amor es nice Tiene magia, tiene encanto Si no estás yo te salgo a buscar Necesito volverte a encontrar Oh my love, oh my love, oh my crazy love Quiero que mi música llegue a tu corazón Oh my love, oh my love, oh my crazy love Todo lo que siento te lo digo en mi canción Oh my love, oh my love, oh my crazy love Quiero que mi música llegue a tu corazón Oh my love, oh my love, oh my crazy love Todo lo que siento te lo digo en mi canción Oh my love, oh my love, oh my crazy love Quiero que mi música llegue a tu corazón Oh my love, oh my love, oh my crazy love Todo lo que siento te lo digo en mi canción Oh my love